Bueno, una historia de estas que ya no deberían ocurrir. Vamos a tener el Cervantino aquí en unos días. El arte siempre debe ser un tema libre, pero en la Universidad de Guanajuato Campus Irapuato-Salamanca parece que no lo piensan así. Quiria Velázquez nos presenta una historia, por eso está aquí, donde un acto de censura por la lectura de una obra de teatro se hizo presente. Sí, mira, buenas tardes. Bueno, pues les cuento la historia completa, ya está publicada aquí en la página, pero les voy a contar, hay un programa que se llama Leo Luego Existo, que ha venido a presentarlo la gente del Instituto de Cultura, de la biblioteca, en la que actores de televisión y cine leen textos literarios, principalmente es para público adolescente, adulto, es de fomento de lectura, creo que es el único programa que hay dirigido a adultos y adolescentes. De Conaculta. El Instituto de Cultura del INBA, bueno, tiene mucho impulso que se le da en todo el país. Adriana Álvarez de la Cadena, que era encargada de gestión cultural del campus Irapuato-Salamanca, consigue que el INBA los apoye llevando estas lecturas a esta unidad académica, y bueno, pues ya se fueron presentando durante algún tiempo, y bueno, cuando se dio la presentación de Arturo Barba, que leyó textos de Víctor Manuel González Fuentes, un actor profesional de teatro, de cine y televisión. Arturo Barba. Este, bueno, él leyó estos textos de Víctor Manuel González Fuentes, que son crónicas urbanas de la Ciudad de México, en donde se hace uso del albur, del, este... De lo que decimos todos los días todos, ¿no? Claro. De lo que usamos. Entonces, bueno, leyó estos textos que ya se había presentado en el Teatro Juárez, en el Centro de las Artes, aquí en la biblioteca, y luego, bueno, se presenta allá. Mientras estaba dando la lectura, el rector se paró y se fue. ¿Cómo se llama el rector? Sí, el rector es Ernesto Alfredo Camarena Aguilar. Creo que es un ingeniero, un doctor, en el campus de Iropat Solomán, que es la Universidad de Guanajuato. Y entonces, bueno, él se salió de la lectura y regresó, nada más, bueno, ya al final, se disculpó con el público, le dijo, ay, público querido, discúlpenos, porque pues esto no... Por las majaderías que escucharon. Sí, y los albures y no sé qué. O sea, por las majaderías de Carlos Fuentes o de cualquier otro. Bueno, pues, este, no, Octavio Paz hizo un tratado de la chingada, pero bueno. Bueno, él, este, se disculpa, ahí se dan algunas palabras con el actor, le dijo él, bueno, pues estamos en una universidad, son textos literarios, bueno. Y hay testigos que me dicen... ¿Esto ocurrió cuándo? Esto fue, hace poquito, el 25, 24 de septiembre, no recuerdo exactamente la fecha. No trascendió en ese momento. No pasó a más, las crónicas, estuve revisando las crónicas de mis compañeros, de otros medios que estuvieron ahí, nadie lo menciona, este hecho. Arturo Barba ahora está en Nueva York, pero bueno, ya acordamos una entrevista con él que nos va a contar esto, ¿no? Que el rector, bueno, le dice así como que, bueno, pues aunque no estuve muy convencido de lo que leíste, aquí está tu reconocimiento por haber venido. Pero no paró ahí todo, digo, todo fuera un diferendo, decir, a mí no me gusta la literatura, que usa expresiones groseras. Cuando se iba a presentar al día siguiente en la sede Yuridia, que es parte también de este campus, antes de presentarse le dicen al actor, oye, pues sí, que sí puedes leer, pero omitas las groserías y los albures. Y él dijo, no voy a mutilar un texto. Entonces no me presento, dijeron, bueno, ya había público, se presentó. Y después, este, el rector le habla a Limba y le dice que está molesto por este tipo de trabajo que mandan, que quiere saber qué van a mandar, y ya, bueno, le dicen, ah, noviembre vendrá revueltas, y él dice, no, revueltas no se puede leer en la universidad. Revueltas no se puede leer en la universidad de Guanajuato. Además que hay una cátedra que... ¡Qué barbaridad, no! Sí, no, porque dice, pues no, este, este, no, ¿cómo? Era, pues, un revoltoso y bla, bla, bla. Y además les informa... ¿Hay que hacer una lista, un índice de libros prohibidos en la Universidad de Guanajuato? No, pero aparte... Por lo menos en el campus... Acaba de anunciar, sí, porque la valenciana, acaba de, la, la, bueno, ahora abre el departamento, pero que era facultad de filosofía y letras, acaba de anunciar una cátedra de José Revueltas, que se va a estar estudiando de manera... No, y el caso de que hay que localizarlo mucho en este funcionario, este rector de campus, que es el que trata de imponer este criterio, no es una política general de la Universidad de Guanajuato. Entonces, bueno, este, habla, y a Limba le dice que Adriana ya no colabora con ellos. La promotora, Adriana Álvarez de la Cadena. La corren por este hecho. Pero ella se entera por el Limba, porque el Limba le habla, gente de Limba le habla, le dice, oye, ¿cómo que te corrieron? A ella nunca le avisaron. Ella estuvo tratando de comunicarse con el rector de campus, con su jefe directo y con el rector general. Nadie le contestó y un buen día llega a su oficina y ya no puede entrar. Le cambiaron las chapas y eso. En estos días, porque... Fue el lunes, el lunes de esta semana. Esta semana. Entonces, bueno, ahora el martes fue con un notario público a su oficina para dar fe, de que no puede entrar, para que no la acusen. Un escandalito con todos los ingredientes, censura cultural, criterios autoritarios y el cese de una empleada sin justificación. Sí, no, bueno, y luego va a venir Adriana en una semana, vamos a... ella va a traer documentos porque dice que nunca tuvo problema con el rector y, bueno, cartas de felicitaciones. No, algo va a pasar, no creo que la cosa siga porque... Pero, este, quiero mostrarte una imagen, no sé si me la puedan poner producción. Son unos carteles que están empezando a aparecer en el campus. Este, bueno, suponemos que de alumnos, ¿no?, que se están manifestando contra este acto de censura. Dicí, va a ser la división de ciencias agropecuarias, ¿no? Sí, allá es. Ciencias agropecuarias, solo así, en el campus Irapuato-Salamanca, de la Universidad de Guanajuato. Muy bien, bueno, pues, usted conoce este tema por zona franca, no lo ha tocado en ningún otro medio, nos tardamos, pero, pues, también el asunto venía muy soterrado. Sí. Pero vamos a seguirlo, a ver qué pasa. Sí, 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 vamos, estamos esperando la reacción del rector, este, ya se comunicó uno de mis compañeros con ella, pero, con él, pero le decía que, bueno, que iban a mandar un comunicado y ya después hablaban con nosotros. Esperaremos el comunicado, va a ser muy interesante. A ver si no, viene con majaderías. No creo. Es una nota que está circulando intensamente en redes sociales, la nota más leída del día de hoy y de mucho tiempo aquí en zona franca. Vamos a tenerlo enterado de lo que pasa y si el boletín llega en el transcurso del programa, bueno, pues, se lo damos a conocer. Por lo pronto, hacemos una pausa para continuar y Kenia ya se queda aquí en Francamente. Regresamos. Regresamos.